Bueno, fui a revisar un Chevy 2004 Comfort porque tenía varias fallas lo primerito, le metí el escáner, salió un problema en el sensor del oxígeno en el 1 y en el 2, o sea los dos estaban mal otro decía, hay dos capturas, ahí la van a ver otro decía que ni siquiera tenía actividad y pues funcionaba cuando se le pegaba la gana eso se corrigió lavando el conector del sensor número 1, del banco 1, o sea el primerito que es el que le cae aceite de donde está sujeto la bobina que va a las bujías ahí siempre el Chevy tira aceite, ahí se le tiene que cambiar el empaque y se le tiene que poner silicón, aunque soy contrario al silicón pero ahí si lo ocupa bueno, ahí está la captura como pueden escuchar la marcha es completamente irregular en la parte de acá del motor se escucha también bueno, eso era del que estaba girando humo por el detalle que tiene de los sensores de oxígeno que no funcionan está metiendo demasiada gasolina y eso hace que la combustión lógicamente no sea de las mejores ahí voy a sacar las bujías perdón, el cable de las bujías si se fijan ahí no hay mucha variación aunque lo desconecte del motor sigue fallando en ese estamos casi igual aunque lo desconecte sigue bailando el motor ya después de eso dejé enfriar un poquito empecé a desbaratar, quité tapa de punterías quité lo que es la bobina quité, bueno, ahí es el árbol de levas está completamente desgastado los agujeritos esos que ven ahí en los árboles de levas es por donde pasa el aceite están tapados, nomás dos de los cuatro funcionan ahí es donde va la tapa de la bobina y como ven ahí ya no es aceite es lodo y tiene residuos de todo lo que se fue desgastando el motor se le limpió la jack se hicieron otros trabajos se volvió a montar se le borraron los errores de la computadora y se le hizo el diagnóstico al cliente de todas las cosas que se tenían que cambiar a lo que voy es eso el carro tiene 150 y cacho mil kilómetros se supone que hace seis meses lo acababan de rectificar en Nayarit no sé qué significa rectificar pero a lo que me dijeron del trabajo que se le hizo se volvió a anillar se le rebajó la tapa de válvulas porque pues ya estaba pasando agua y aceite se cambiaron los sellos de válvulas y todo lo referente a eso el árbol de levas no lo cambiaron está completamente desgastado el cochambre no se lo quitaron no lavaron el sedazo no hicieron absolutamente nada es un trabajo a medias y ahorita el carro volvió a fallar otra vez y ya son cosas de sensores electrónicos ya no es tanto el motor pero de todos modos ya vieron en qué condiciones está están para volver a desmontarse todo el motor y volver a hacer todo el trabajo ahora sí de las buenas maneras y se supone que el aceite que llevaba ahorita se lo acababan de cambiar hace seis meses y estaba no creo que sirviera salió de varios colores diferentes de aceite o sea que me imagino que lo estuvieron rellenando o no sé que es lo que hicieron cuando vayan a comprar un carro pues que les dejen ahí quitar la tapita de las válvulas perdón la tapa del árbol de levas para que lo vean en qué condiciones está y ahí de volada se dan cuenta si se les hizo sus mantenimientos y sus cambios de aceite a la unidad o no creo que es todo ya los aburrí suficiente y si tienen preguntas o alguna cosa ahí me lo ponen abajo lo ponen abajo vamos 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 Gracias.